Bueno amigos y suscriptores condenando con el video, bueno, me ha quedado de esta manera Bien Entonces, no tengo un pincel, tengo esta esponja viejita, pero igual nos va a servir Y le vamos a poner Todo alrededor De la base, el tronco que la planta Nosotros queramos proteger Vean como las hormigas no pueden pasar Porque es pegajoso Bueno, como pudieron ver en el video anterior, mis acodos se llenaron de hormigas Esto no me lo habían dicho, pero bueno, voy a aplicar apichi para repele las hormigas Más allá de la barrera que le puse con la almacena del aceite Bueno, ya apliqué el apichi Que lo pueden ver en uno de mis videos de cómo se preparan Para repele las hormigas que se me han Ojo, miran la cantidad de raíces que tiene este Ya tengo que cortarlo Les decía que se me llenó Y no se preocupen por humedecer La mezcla de aceite con maicena Formando el anillo Vean, las hormigas quedaron atrapadas No pueden ir ni un lado ni del otro Porque quedan pegadas Le voy a aplicar apichi durante tres o cuatro días Hasta que vea que las hormigas ya no tengan más lugar en los acodos Y bueno, voy a esperar Esto lo hice a la hora de mañana Voy a esperar más de tardecita para aplicarle otra vez de vuelta Para lo que es, a ver, ahí pasó una Una de las hormigas Voy a tratar de aplicar otra capa de esta mezcla de aceite con maicena Para que las hormigas no se suban por las plantas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!